Música Gracias y gracias a los que están en el chat Si era yo que les escribía Se encontraron raros porque yo estaba poniendo cara como riéndome Eso si yo me río también Era yo que le estaba comentando Y estoy hablando con ustedes Y cuando estoy fuera del aire Yo soy mi propia productora en este momento Y entonces estoy coordinando Ver que si viene esto, como va a ser Todo eso que implica el que sabe De televisión, pero me siento muy agradecida De que estén ahí y bueno Me gustaría tener más chance para seguir hablando Cosa que no puedo hacer tanto por eso Yo como les decía Voy a hablar de una comunidad La primera vez que escuché de esa comunidad Fue cuando ellos me contactaron La comunidad El Zumbón De Atillo, San Cristóbal No sé si ustedes han escuchado alguna vez El Zumbón Ya ustedes saben Una comunidad No tan apartada Después que hicieron la carretera 6 de noviembre Desde esa comunidad Me contactaron unas familias Y lo hicieron a través de una dirigente comunitaria Que no es de ahí Pero que conoce gente de ahí Que yo he entrevistado desde hace muchos años Y que tengo un profundo respeto por su palabra Sé que no inventa Y entonces accedí Estas personas vinieron ayer Y les dije Bueno, pues vamos a hablar unos momentos en el aire Es un drama, diría yo Una situación Que la vemos con mucha frecuencia Que es gente que ha vivido por generaciones Y generaciones un lugar Y resulta que nunca tuvo un papel Una titulación De esas tierras Es más fácil titular Si esas tierras son del Estado Pero hay ocasiones En que esas tierras Están delimitadas Como de particulares Y aparecen Con los años Gente que dice Somos dueños De estas tierras Es lo que ha ocurrido Con estas familias Y vamos a conocer Al alcance Del Zumbón De la comunidad de Atillo San Cristóbal Y aquí han venido Por segundo día Porque estuvieron ayer Román Asencio Florentino Estuvieron ayer fuera del aire Y Antonio Asencio Florentino Buenos días para ambos Lo primero que yo quiero Que ustedes le expliquen A la gente ¿Dónde queda el Zumbón? ¿Qué tenemos cerca? ¿Cuánto yo tardo para llegar? Y si es fácil el acceso Y todo eso Zumbón de Atillo Un buen día Como dice ella El nombre es mi Román Asencio Estamos Lo que sucede Que el Zumbón de Atillo Está entre medio Santo Domingo Y San Cristóbal Eso es cerca Más para allá de Aina O sea que El puente Que cruza para la Academia De Atillo Está antes Donde en un lugar Que dicen Los Tarros ¿Los Tarros? Sí Después de Aina De Aina Está como a Cinco minutos De San Cristóbal Y después Usted coge Así en noviembre Como a 20 minutos Y aquí Es muy cerca Es muy cerca Entonces uno llega ahí Antes incluso que a cualquier Barrio de Santo Domingo Sí, claro Porque después que te pasa El peaje De ahí no hay ¿Y cuántas familias Viven en el Zumbón? Aquí tenemos un censo Aproximadamente Se hizo en 2017 De 95 Pero ya después de eso Hay más de 100 familias ¿Y a qué se dedican Esas familias? Bueno Allá hay familias Por ejemplo Él tiene taller De Zabullo de Repintura Hay fábrica De la que hicieron ahora ¿Qué fábrica hicieron? La fábrica que está ahí En la 6 de noviembre Ah Y ahí Venden los tinacos ¿Y mucha gente trabaja ahí? Sí, mucha gente ¿Y la agricultura? ¿La agricultura? Sí, trabajamos en agricultura La gente en el patio Y porque Pero no de que fincas con No fincas Porque ya eso es Una comunidad O sea que ellos Van a crear una Una parcela Pero que ya Es una comunidad Donde tiene más De 100 familias Esas familias Por ejemplo En el caso de ustedes dos ¿Ustedes nacieron ahí? Yo nací el día 9 de octubre Año 1957 Nací ahí Y ahí mismo tengo la casa Donde yo vivo No simplemente que yo nací Mi papá nació Más adelante Y mi abuela Nació ahí Se creó Frente donde vivía Mi abuela Está Claudio y Asensio Que le van a ver La señora que está Va a hablar ahorita Ahí estamos Toda la familia Y toda la familia Y ahí somos Asensio Porque somos La cuarta O la quinta generación Usted también es Asensio Y hay una hermana de nosotros Más vieja que María Inés Que está en el video Que esa nación es 52 No le va a gustar Que estén diciendo su edad Vamos a ver uno de los videos De los desalojos Hay un problema Con la posesión de la tierra Y ha aparecido ¿Cuándo fue que apareció Una gente que dice Que tiene títulos? Ella apareció Es una mujer Dice que en el 79 Ella fue y le solicitó Pero en el 2015 Aquí tenemos documento Que fue que le entregaron El documento Hay diferentes testimonios Que ellos han traído De allá de la comunidad Del Zumbón Vamos con el primero Señor director Para ver Y después usted me dice De quién se trata esta persona Yo tengo 76 años Mi esposo nació Y se crió en este lugar La mamá de él también Nació y se crió aquí Entonces aquí Crió todos sus hijos Bueno pues Él murió Y él nos dejó aquí En este lugar Entonces Por ende Este lugar no pertenece A nosotros Nosotros no somos Gente allegada Sino gente nativa De aquí Yo tengo Siete hijos Que es mi familia Y yo que estoy aquí En este lugar ¿Quién es ella? El nombre de ella? Esa es la señora Elcilia Señora del Ebraudido Asensio El tío mío El tío suyo Y que ella Vivió todo el tiempo ahí Es lo que dice Se hizo su vida ahí Ella vino Porque como se casó Tiene 50 años pico Y tiene 70 y pico de años 50 y pico de años Viviendo en ese mismo lugar Vamos a ver otra Otra de las familias Esto es el Zumbón De Atillo San Cristóbal Ahí Vivió La difunta Tatá Que murió De 90 y pico de años Tuvo sus hijos Hijo Hijo de 70 80 años Muy bien Y Y fue criado Ahí El difunto Neno Murió De 80 y pico de años Vamos a hacer un resumen ¿Qué fue lo que pasó? Ustedes vivían ahí Tranquilos Ustedes nacieron ahí Se casaron Hicieron familia Llevaban a sus esposas Y hacían una casita Ahí mismo cerquita Y ahí mismo resolvían Todos los asuntos Tienen carreteras Tienen luz eléctrica Tienen agua Tienen una escuela Tienen donde ir a curarse O sea Tienen una carretera Que atraviesa ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y cuándo comenzó este problema? Fíjese De que sepa yo Nosotros estamos ahí De la abuela de nosotros Pero de repente Somos citados Como el abogado del Estado Por una señora Que dice ser dueña De los terrenos Entonces ¿Qué acontece? Que Fuimos donde el abogado del Estado Pero a nosotros No tenemos los documentos Entonces La ley No nos ampara a nosotros Eso es lo que está pasando Entonces nosotros Hemos buscado estos medios Para que nuestra voz se oiga Porque si no buscamos estos medios Entonces nos quedamos atrapados ¿Se ha hecho algún tipo de audiencia? ¿Se ha conocido? ¿Ustedes tienen abogados? Sí, tenemos abogados Pero que no En los tribunales Como les digo El que no tiene título No le oyen ¿Ustedes han estado Con alguna autoridad De San Cristóbal? Por allá van los políticos ¿Qué le han dicho? Sí, hemos estado Donde el gobernador Donde también Hemos estado Donde el diputado Incluso Le hemos llevado una carta Al Palacio del Presidencial Que tenemos la constancia ahí Pero no hemos tenido Una respuesta ¿Desde cuándo comenzó Este problema? Hace más de un año Dice Sí, desde 2017 Entonces Bueno, yo de verdad Y es una pretensión De ver con algún órgano Del Estado Qué es lo que se hace En estos casos Siempre se ha dicho Sobre todo cuando hay Una gran comunidad En el caso de ustedes Son casi 100 familias ¿Qué tanta porción De tierra Ustedes ocupan? Bueno, nosotros Hicimos Una medición Y no sabemos exactamente La cantidad Pero tenemos Una medición Por familia Por familias Pero las familias Tienen muchas tareas Por ejemplo Las familias suyas ¿Cuántas tareas De tierra tiene? Bueno, la Alguna Como 2000 tareas 2000 metros Más o menos 2000 metros Algo así Sería Sería bueno Saber La cantidad de tierra Pero ¿Es todo el zumbón Que tiene problemas? La parte de abajo Pero del lado Y lado De la 6 de noviembre Del lado Y lado Ajá Sí, porque el zumbón Es grande Hay carreteras Donde yo he visto Gente que se Van ubicando Que de repente Comienza una gente Y se hace un poblado Pero en el caso De ustedes Lo que ustedes Me están diciendo Que ustedes vivían ahí Cuando llegó la carretera Mucho antes Mucho antes O sea que toda la vida Estamos hablando De que sus abuelos Sus abuelas La persona más adulta De la comunidad ¿Cuántos años tiene? Que haya nacido ahí Más adulta Que tenemos Ajá Bueno, María Eugenia Hija de Miguel Mota Que Miguel Mota Es Asensio Lo que pasa Es que los Mota Son gente allegada Pero Mota es Quienes dicen Que se tira Son de ellos ¿No? Hay una familia No es apellido Mota La familia que está reclamando Sí Pero esta que aparece Con su papá en el plano No conoce a la otra Que está reclamando Ah, ya Sí Porque hay un asunto De que hay alguien Que reconoce Que sí Que tiene títulos Pero no está reclamando Pero ha aparecido alguien Cuya vinculación Con los que se suponen Propietarios Ustedes ponen en duda Exactamente Porque nadie la conoce Nadie la conoce ¿Y ella ha hablado Con ustedes? Una vez yo fui al tribunal Y ella dijo Que no nos conocía A nosotros tampoco No conocía A Efigenia No conocía a nadie Ya Nadie que estaba en el lugar ¿Y los papeles Son auténticos? ¿Ustedes han verificado En los órganos De titulación? Entendemos que El que ella tiene No puede ser auténtico Porque para ver Una determinación de heredero Tiene que haber Hata de funciones Y eso ella no lo tiene Ok Entonces una persona Que ha aparecido Que dice tener Vínculos con quien Figura en los registros Estatales Como propietario De esas tierras ¿Ustedes siempre supieron Que esas tierras Estaban acreditadas Otra persona O lo descubrieron Ahora cuando se apareció Ahora fue que lo descubrimos Es uno de los problemas De hecho una de las metas De los países Es la titulación de la gente Siempre es más fácil Si las tierras son del Estado En este caso Parecen tierras privadas He querido que se oiga su voz Siempre estamos abiertos A que Abierta aquí Que ustedes puedan Manifestarse Esta es la familia Asensio Pero son unas 100 familias ¿Qué ustedes esperan? Terminamos Esperamos que El gobierno Vaya En nuestro auxilio Y reconozca Nuestro derecho No A título Sino El derecho que tenemos Por el tiempo Que tenemos ahí Y que no somos culpables De no tener un título Porque Nuestros ancestros Se hagan de cuidado Con eso Si Esto es un problema Más que nada Es social En carácter social Bueno pues nada Estaré muy pendiente De esto He querido que se haga su voz Esta es una situación Digamos Un conflicto Distinto ligeramente A lo que pasa Por ejemplo Con los campesinos Del Seibo Porque ahí hubo Una ubicación Por parte de De Joaquín Balaguer Pero en este caso Es gente que se fue asentando Y se quedó ahí Por todos los años Quiero decirle Que en San Cristóbal Aparece Reymund Dajaque En los años 50 Fue reclamado Por la persona Que estaba No hay Con mi abuela Que tenía Más de 60 años Y eso está ahí Está allá En el tribunal Asentado El tema de las tierras Es muy complejo Aquí La seguridad La posesión También Yo siempre me pierdo Con fulano Fulano Me pierdo En esa historia Lo básico Es que unas familias Cuyos abuelos Y bisabuelos Nacieron ahí Merecerían al menos Ser escuchadas Por una autoridad Imparcial Que diga Algo frente a ese conflicto Gracias a los dos Gracias a usted Por venir Desde el Zumbón Sí Ya no había oído El Zumbón Eso allí mismo Inclusive El presidente La visita Número 200 Fue allá La visita sorpresa Usted tuvo Con el presidente De ahí El presidente De la junte Vecino Le entregó una carta Para ir a la calle Inclusive Él En los chivos Y le hicieron La grata Haciendo Ah muy bien Posiblemente Lo halle para ir Ah pues el presidente Estuvo allá De visita sorpresa O sea que ese El Zumbón Es conocido Es conocido Gracias a los dos Mañana aquí nos encontramos Cuando sean las once De la mañana Gracias Gracias De la mañana De la mañana De la mañana De la mañana